Bienvenidos otra vez. Por aquí tenemos agua, azúcar, un huevo batido, vainilla blanca, mantequilla y nuestra harina todo uso. Ponemos el agua a hervir en una olla, agregamos la mantequilla y agregamos el azúcar. Todo esto debe hervir. Ok mi gente, en este paso vamos a cernir la harina con un colador para que pase más suave. Ponemos sal, una pizca de sal y cernimos. Ok, aquí tenemos nuestra mezcla, nuestra agua con mantequilla y azúcar después que hirvió y se calentó. La retiramos del fuego y agregamos nuestra harina. Esto lo mezclamos hasta que esté todo bien unido. En esta parte vamos a agregarle la vainilla a nuestro huevo batido. Y agregamos nuestro huevo a la mezcla. Tenemos que esperar que la mezcla esté un poquito fría, no puede estar muy caliente. Unimos todo. Hasta que todo quede bien integrado. En esta parte vamos a utilizar una boquilla de roseta. Y una manga pastelera. Aquí vamos a poner nuestra mezcla. Esto nos va a ayudar a que la mezcla salga con la forma de churro. Aquí tenemos nuestro aceite caliente. Vamos a freír nuestra mezcla. Aquí hicimos una mezcla de azúcar en polvo. Y canela en polvo. Vamos a unirlo todo. Esto se lo vamos a rociar a nuestros churros ya cuando estén listos. Aquí estamos volteando. No podemos dejar que se queme. Hay que estar muy pendiente. Ahora vamos a pasar nuestros churros por nuestra azúcar en polvo y nuestra canela. Y aquí está el resultado final. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!